Fecha noviembre 7 Sí Desde 2012 Estamos con... ¿Quién va a ser? Yo, Ana María Palacio Estoy... Estoy limpiando una casa Estoy limpiando una casa ¿Y estás con alguien ayudándote? No, yo estoy sola ¿Por qué siempre es así? ¿Por qué? Yo me quiero ir, yo me quiero ir Yo estoy cansada ¿Y con quién estás allí? Yo estoy sola ¿Por qué no he estado tan duro para nada? Por nada ¿Y con quién vives allí? Sola Quiero hablar un momento con tu mamá Uno Dos Tres Cambia Doña Doris Su hija Ana María ¿Por qué vive sola en Estados Unidos? ¿Por qué no quiere estar con nadie? No quiere estar con nadie Bien, déjenme hablar otra vez con Ana María Ana María Mira Te estás quejando de que estás sola Y tu mami me dice Que tú no quieres estar con nadie No, no quiero A mí me gusta mucho mi soledad Ana María Vamos a ir a buscar alguna vida pasada tuya que tenga relación con eso Alguna vida en la que hayas sido rica O hayas vivido feliz Y que de alguna manera esté vinculada con esa soledad y con ese trabajo arduo de la vida actual Tú eres espíritu y puedes encontrarla No hay fronteras de espacio ni tiempo Viaja muy profunda tu pasado Y encuentra alguna vida relacionada La que hayas sido rica O Soberbia Encuentrala Uno Profunda Puedes haber sido hombre o mujer Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Ubícala No, no llego No, no llego No, no, no sé Es lo que llega a tu mente Otra gente, otro lugar Estoy volando ¿Qué sientes allí? Estoy cayendo Estoy cayendo Vamos a ver a dónde caes Ya estás allí ¿Es de día o de noche? De día ¿Es de día? ¿Ayer es hombre o mujer? Soy mujer ¿Mujer? ¿Joven o vieja? Joven Joven ¿Blanca o negra? Blanca o rubia ¿Blanca o rubia? El pelo largo ¿Pelo largo? ¿Eres delgada o robusta? Delgada ¿Qué edad tienes más o menos? 28 años ¿Eres casada o soltera? Soltera ¿Y cómo te llamas allí? Mercedes Mercedes ¿Vives en el campo o en alguna población? En la población ¿Tienes más familia? Sí ¿Con quién vives? Con mi mamá Mi papá ¿Eres feliz? Sí ¿Tu salud es buena? No ¿De qué sufres? Salud seria ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eres feliz? ¿Qué puede preguntar más fácilmente? ¿Qué puede preguntar más fácilmente? ¿Quéưởng ¿Tienes más fácilmente? ¿Es ¿Por qué ¿Tienes más fácilmente? ¿Te has enamorado alguna vez, Mercedes? No ¿Qué trabajas? Nada ¿Te mantienes la casa? Mi papá tiene mucha plata Mi papá tiene mucha plata ¿La relación con tus padres es buena? Muy buena ¿Qué nacionalidad tiene Mercedes? Hungría ¿Qué año es? En ese momento 1930 1930 Mercedes, adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede Nada, todo es igual Tengo 40 años ¿Tengo 40 años? ¿Todo sigue igual? Mi mamá murió hace seis meses Mi mamá murió hace seis meses ¿Qué año es? No sé qué año es No sé No sé No sé qué año es ahora Mercedes Mercedes Adelántate otro poco más A otro momento que tú consideres trascendente en esa vida Es que no sé qué año es Es que no sé qué año es Es que no sé qué año es Yo estoy muy enferma ya Estoy muy enferma Estoy muy enferma ¿Nunca trabajaste? ¿Nunca trabajaste? No Tengo Tengo No sé Adelántate A esos últimos instantes A ver cómo se apaga Cómo termina tu cuerpo Estoy en una clínica Mi papá está llorando ¿Hay gente contigo? Mi papá Mi papá Adelántate otro poco más A ver si te desprendes fácil de esa vida ¿Qué te retiene a esa vida, Mercedes? Mi papá Mi papá está llorando Mi papá está llorando Mi papá está llorando Sigue ahí Mercedes Quiero que mires a los ojos de tu padre Los ojos son el reflejo del alma El espejo del espíritu Y observa si tu padre va a estar O estuvo en la vida actual de Ana María Sí ¿Puedo saber quién va a ser? Kevin 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 ¿Y quién es Kevin en la vida actual? El nieto de Ana María El nieto de Ana María Es el padre en esa vida anterior Mercedes Mercedes Ahora que ya sabes que nos volvemos a reunir Ya puedes irte más tranquila Hacia esa luz que te corresponde ir Vete en paz Vete en paz Sube a la luz Ya sabes que se van a volver a encontrar Y ahí en la luz Lo más seguro es que está tu madre esperándote Porque ella se fue primero Sí Sí Ahí está esperándote Bien Sube a esa luz Cuando estés ahí en la luz me lo dices Mercedes Si la luz autoriza Haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender en esa vida que acabas de pasar Y me lo dices No, no aprendí mucho No No aprendí mucho No Porque Todo lo tuve Todo lo tuve Todo lo tuve Mira que bonito Como si aprendiste Estás entendiendo Que en esa vida todo lo tuviste Y poco hiciste Pues en la vida actual te van a poner lo contrario Vas a tener poco y vas a tener que hacer mucho Es parte de tu proceso Es parte de tu proceso Allá Fue tu padre el que te dio todo Ahora en la vida actual eres tú la que le tienes que dar a Kenny Si ves la ley del universo La ley del karma La ley de la compensación Ahora Ahora Mercedes Mira los ojos de tu madre en esa vida Y observa si ella va a estar o estuvo en la vida actual de Ana María ¿Qué consejo le darías desde esa vida a Ana María en la vida actual? ¿Qué? 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 ¿Qué le aconsejas? Que no sufra tanto No Que no sufra tanto Mercedes Y es que el sufrir es algo que uno escoge Que tú le dices no sufra tanto Ya todo pasó Eso sí Eso sí es un argumento Que no sufra por lo que ya pasó ¿Qué más consejo le das? ¿Eh? ¿Qué? Ella es mejor ahora Como es ella Que como fui yo Ella es mejor como es ella que como fui yo Si tú tienes toda la razón Tú estuviste enferma De esa Enfermedad de la sangre No podías trabajar No podías trabajar No podías salir de la casa Ella es alegre Ajá Es muy fuerte Ajá Dile todo eso que ella lo está escuchando Ella Ella Ya Ya no Ya no Ahora vamos a hacer algo Busca una vida en la que hayas sido feliz Yo sé que la vas a encontrar Hombre o mujer Voy a contar de una cinco Y si la hay la encuentras Uno Una vida muy feliz Dos Profundo Tres Cuatro Cinco Ubícala O Este Este Estoy cansada Gracias. ¿Qué encontraste? Entonces vamos a un sitio de descanso. Una finca en el campo. Hay árboles, hay agua, una cascada muy linda, flores, jardines, hay un gran campo verde. No, no, ya. Yo quiero más esto. Ya, ya. Ya, estamos aquí. No, yo me quiero parar. Párate. Respira, relájate. ¿Qué sentías? No, no, no. No, no. No. ¿Cuál era el miedo que sentías? Ya. ¿Estamos grabando desde pequeño? No sé, no sé. No sé si no sé explicarme como que se me sale del cuerpo. ¿Algo del cuerpo? No sé, no sé decirle, no sé. Ahora sí decirme aquí. Pero ya pensamos que... Estamos en el proceso. Sacando toda esa basura. Volviendo toda esa energía. ¿Dónde quiero ir para ti? Vaya pues. Ahí. Ahí. Me da cuenta que va en un avión. Primera clase. Rumbo... A Hawái. Miami International Airport. Eso no me gusta a mí. Ese no me gustó. Mejor va rumbo a Colombia. Apenas va a llegar y les van a esperar con papá. Entonces está en un avión. Jumbo. Sentada en primera clase. La zapata que soy yo. Le está ofreciendo de todo. Jajaja. Y usted ya se sueña que la están ofreciendo en el aeropuerto de Río Negro. Pero... Ay no estoy tan cansada. Imagina. Ahora. Ahora que estás en esa cintilla de ese avión. Ese paisaje que te está esperando en Colombia. Allá. En las montañas. Esa finquita que tanto te gusta. El agua. La cascada. Los pájaros. Los jardines. Donde vas a estar allá como toda una reina. Imagínate. Ahora que estás sentada. En ese sillón de ese avión. Ya rumbo a Colombia. Y disfruta. Ese paisaje. Y disfruta. Esos jardines. El aroma de los árboles. El sonido de la cascada. Del agua. El murmullo del agua en el arroyo. El canto de los pájaros. Siente todo eso. Disfrútalo. Y siente como esa energía de ese paisaje. Penetra por tus poros. A todas las fibras de tu ser. Sientes el aire fresco. El aire puro. Como penetra tus pulmones. Los limpia. Los tonifica. Y ese murmullo del agua en el arroyo. Te relaja. Y te lleva cada vez más y más profunda. Ahora que estás allí. En ese campo. Esa finquita. Sintiendo el aroma de los frutos. De las flores. De los árboles. Te voy a pedir que pienses por un momento en una fábrica con una chimenea. Una chimenea por la que está saliendo humo. ¿Respirarías de ese humo de esa chimenea? No. No. Ni riesgos. Ni riesgos. Sigue respirando ese aroma. Ese aire fresco de ese campo. Pues te voy a contar algo. Han inventado. Han inventado. Unas chimeneas de bolsillo. Para la gente que le gustan las chimeneas. Las hacen como de 8 o 9 centímetros de largo. Las pintan blancas. Porque es que una chimenea negra. Aunque sean de bolsillo. Habrá gente que no le gusta. Igual que una chimenea. Espele humo por un extremo. Como una chimenea. Igual que una chimenea. Esta chimenea de bolsillo también tiene un fuego. Algo caliente que va quemando. Basura. Para que produzca humo. Y hay gente. Que le gustan las chimeneas. Y chupa. Aspira. Cala. El humo de esas chimeneas. Y te voy a mostrar a que huelen esas chimeneas. Siéntelo. Y voy a colocar en tus manos una de esas chimeneas de bolsillo. Y te voy a poner a oler unas chimeneas. Se llaman cigarrillos. Siéntela. Aspírala. Mira que porquería. Humo de chimenea. Chimenea. Siéntelo. Mira que asquerosidad. Que cosa tan repugnante esas chimeneas. Ahí yo me llevo esas chimeneas. Yo las retiro de tus manos. Ahora voy a soplar el aire que quedó ahí todavía. Con ese olor a chimeneas. Porque a partir de ahora vas a respirar ese aire fresco del campo. Ese aroma de las flores. Siente. Siente. A partir de hoy. El olor a tierra húmeda. El olor a mi patria. A mi tierra. El olor. A flores. A árboles verdes. A campo. Es el olor de mi tierra. Y a partir de hoy. Lo voy a disfrutar. A sentir. Ah. Ya estuve mucho en Ford Road. Ya estuve mucho en Miami. No lo cambio. Por mi tierra. Ese aroma del campo. Ese aire fresco que viene. De las montañas. Y siento como ese aire fresco entra a mis pulmones. Y los limpia. Los tonifica. No me explico. Como hay gente que compra chimeneas de bolsillo. Y respiran ese aire contaminado. Asqueroso. A partir de hoy. Cada que sienta ese olor cuando alguien está fumando. O vea esos cigarrillos. Esas chimeneas de bolsillo. Viene a mi mente el campo. Las flores. El aire fresco. La cascada. Los pájaros cantando. Es como si en mi vida antes de hoy. Esos cigarrillos me hubieran manipulado. Me hubieran dado órdenes. Como una títere. Como una monigote. Ana María. Cómprime. Ana María. Sáqueme. Ana María. Póngame en la boca. Ana María. Enciéndame. Ana María. Chúpeme. Ana María. Cójame. Ana María. Llegan al cenicero y sacúdame. Ana María. Apágueme. Y al rato otra vez la misma cantalética. Ana María. Sáqueme. Ana María. Enciéndame. Ana María. Chúpeme. Ana María. Sacúdame. Pues eso terminó. Eso era la Ana María de antes. La Ana María de ahora. Ya ni se lo coge. Ni se lo enciende. Ni se lo chupa. Ni se lo sacude a nadie. Ni a nadie. Libre. La Ana María de hoy. Ya empieza a disfrutar la felicidad. La felicidad. La Ana María de hoy. Comienza a llenar ese corazón de amor. De alegría. Porque ya. Ya. La tristeza terminó. Hoy. Ana María. Comienza a retirar de ese corazón. Va a colocar en bolsas espirituales de basura. Todo ese olor. Toda esa tristeza que allí había. Porque hoy vamos a limpiar ese corazón. Vamos a darle luciente. Brillante. Entonces comienza a echar en bolsas de basura. Todas las tristezas de antes. Puedes colocar una violación si la encuentras. Castigos. Regaños. Tristezas. Coloca toda esa basura que yo me la llevo. Si hacen falta más bolsas. No te preocupes que hay suficientes. Porque vamos a dejar ese corazón hoy. Brillante. Reluciente. Voy a colocar mi mano espiritual allí. Junto a tu corazón. Y cada que tengas una bolsa llena. Me dices. Yo me la llevo. Bien. Vámonos con esa. Vámonos. 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 Fuera. Coloca otra. Hay bolsas suficientes. No te preocupes. Hoy vamos a dejar ese corazón. Reluciente. Bien. Vámonos con esa otra. Vámonos. Fuera. Empaca ahí en esas bolsas las tristezas. Los miedos. Violación. Todo lo que encuentres. Toda esa basura. Bien. Vámonos con otra. Vamos. 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 Fuera. Ya van tres. Vámonos. 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 Estáis. Está pesadita. Vamos. Fuera. Cinco. vamos, vamos, vamos también está pesada pero yo la arrastro vamos, fuera seis vamos ya sí está como acabando ya está más liviana vamos, fuera, siete ya no quedaron más ahora sí, tú tienes experiencia sabes hacerlo, coge una escoba, coge un trapo empieza a limpiar muy bien ese corazón pasa el brillo de la esperanza el aroma del perdón el desinfectante de la comprensión, de la paz deja eso bien brillante bien reluciente porque ahora la vamos a llenar de amor ahora sí coloca y amor puedes colocar también bien si quieres al maestro Jesús si quieres una foto bien espectacular te puedo prestar una cuando estaba yo en la playa en pantaloneta coloca cosas lindas ahí coloca tu nieta coloca también esa finquita que tanto te gusta y coloca mucha, mucha felicidad para repartir con todos los tuyos alegría alegría, positivismo salud, bienestar ¿ya lo hiciste? ya estamos terminando ya falta poco pero mira ¿cómo no va a estar cansada si sacamos siete bolsas grandes de basura? te he cansado yo que solamente hice fue arrastrarlas ahora tú que las tuviste que llenar hoy vas a salir de aquí livianita, livianita como flotando de toda esa basura que sacaste todo ese peso consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar ahora sí de esa segunda fase de tu vida futura que ya empezó de alegría de felicidad de libertad ahora que ya Ana María cójame Ana María enciéndame Ana María chúpeme Ana María sacúdame que se lo sacuda a su abuela porque Ana María a partir de hoy es feliz libre entonces prepárate que vamos a regresar comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón y de tu alma comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para tu familia para ti abrazos sonrisas alegría felicidad éxito positivismo salud bienestar mientras lo hace yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirá fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir la Ana María más feliz del universo la Ana María más feliz de tu patria uno comienza poco a poco a regresar abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo a llegar a cinco dos te sientes livianita livianita no te imaginas lo que pensaba esas siete bolsas pesadas yo que las arrastré ya te sientes livianita tres sigue regresando te sientes libre 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 ya te visualizas con gente que está fumando ni fan ni fo no fumen ustedes no John gracias pero ustedes quieren hacerlo háganlo no les des explicaciones que pasó contigo porque les vas a poner tema de conversación no sencillamente no quiero gracias cuatro sigue regresando preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo y de su patria cinco despierta ¿qué? ¿cómo estás? sigue ahí relájese cansancio ¿qué? 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 no ha hecho nada tiene que empezar a arreglar casa y todo ¿y qué? ¿qué fue lo que? ¿qué pasó? cuéntenos usted ¿cuánto tiempo más o menos lleva en esta silla? ay yo no sé mucho o poquito ay yo no sé cuánto y yo no estaba acostado para allá usted sí estaba acostada ya en qué momento se pasó para acá ay tú no se imagina lo que pesa ya ni si me tocó cargarla sí yo no sé este pesada pesada ay bueno ¿qué recuerdas? nada ¿qué sensación tienes? muy cansada la puso a caminar se vio que le va ya en avión ¿de qué opinas pues de esa piñada suya? no pues es que yo yo porque estoy sentada aquí lo importante es cómo se siente no me cargó pues cómo me la cargó yo es tan pesada está loca es el robotista robotista a ver a ver pues cuente cuente usted que fue la que fue a pasear cuente usted yo no sé no yo no sé ¿qué hora es? son las 11 y 20 de la mañana y eso empezó a qué hora o qué qué pues qué pasó cuente usted 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 es la que estaba en el proceso yo no ¿qué le va a contar? no yo no sé no a ver un cigarrillo ¿para qué no? no pues para mirar quiero probar algo no ahí los tengo en el bolso yo creo el del bolso pues yo quiero probar ahí está yo quiero probar algo mire a ver si le provoca no pues dale uno y lo apaga que así huele más no no le provoca eso ahí guardando bueno cuente pues a ver qué más sensación tiene no se me cansada sí pero fue en avión no sé estoy como cansada ah ya le quito ese cansancio ya lo quito quédese ahí ay mírame a los ojos mírame profunda muy profunda baja muy profunda ahora ubícate en ese paisaje que tanto te gusta imagínalo y yo voy a empezar a contar de uno a tres con cada número me iré llevando tu cansancio al llegar a tres daré un golpecito en tu hombro y despertarás sin ningún cansancio plena de energía llena como dicen los muchachos con las baterías cargadas uno me estoy llevando ese cansancio no lo necesitas me lo estoy llevando me lo estoy llevando dos me lo sigo llevando me lo sigo llevando ya no lo necesitas preparada que me va a llevar por completo me lo estoy llevando me lo estoy llevando tres fuera ¿qué hora es? diez y veinte no esto no es tan malo entonces ¿por qué? ¿qué horas piensas que es? porque una once y veinte bueno ya vámonos no ya ya acabo ¿qué? ¿cómo te sientes? bien bien ¿pero qué pasó? después le cuenta a ella después de la película cuénteme ¿permite compartir esta experiencia? como estoy de fea qué horror ¿está fea? ¿ah sí? ¿yo qué no? ¿ya te permite? yo yo saque de toda la mugria esa del cerebro pues a ver doctor si es a donde en el doctor no ya me conoce todo el mundo ah pues si la conoce todo el mundo entonces qué problema mire qué contradicción me conoce todo el mundo y la experiencia fue bonita no pero es que ¿qué pasó? te fuiste para una vida pasada ajá en la que vivías con el papá y la mamá y se llamaba Mercedes sí eras feliz eras rica voy por mi herencia ¿no bien? ¿verdad? no tuvo que trabajar todo lo que tenía fue mucho así de brujo sí es verdad qué más le decimos moriste ¿de cuántos años? 40 40 como de 40 años ah no allá duro menos aquí está dando para el cielo sí la que voy a dar esto no si era el cigarrillo mucho más fue una experiencia bonita porque es para mostrarle a la gente que el cigarrillo es posible dejarlo es para mostrarle a la gente que uno ha muerto antes tú moriste tu padre en esa vida es tu nieta o nieto es tu nieto en la vida actual oye yo siempre lo he dicho sí yo siempre lo he dicho que él es mi papá sí amado usted está loca que él es mi papá él fue tu papá en una vida pasada mi papá tiene él tiene ademanes de mi papá pero de esta vida no de una vida de esta de la de Ana María ¿ah? de la de Ana María no sé no entendí esa parte sí ¿fue? él era el papá cuando ella era Mercedes ahora es el miembro esa es bueno o sea que sí tenía razón al sentir que había sido tu padre mire usted ¿y eso lo grabaron? sí, eso está grabado ¿y vas para YouTube? volando ay no eso fue bonito de la enseñanza a la gente de la enseñanza lo que es el perdón a ver vamos a mirar ahí no hay nada personal sí, yo la quiero mirar antes porque qué tal no, no hay nada personal no se mentó nada, nada personal no, no, no nada, mire ahí está su puñada que es testigo ¿se mentó algo personal? no, no, es que oiga ¿qué mal iba a decir lo de la muerte? a ver piensa en la muerte ¿tiene miedo? es que a mí no me da el miedo así a mí me da el miedo es cuando me empiezan los dolores pero así pues así que me mantengan y sanó o que me delata que el pánico así y así no, no tiene que ser que me no, yo no sé como una tranquilidad mire que interesante hasta eso también ya sanó porque ya antes manifestó que sentía pánico aterrizar la muerte sí yo siempre que uno es médico le iba a doctor me dele aquí me dele aquí me dele aquí ¿usted cree que ya voy a morir? sí pues soy canciona con eso piensa en alguna persona que te hayas conocido que haya muerto en alguna casa que haya vivido piensa a ver qué sensación te da o sea, como no ¿pero vas a esperar? pues no, no pues tú quieres vivir a esa casa a ver como más miedo así y de toda parte que usted vaya a vivir que no sea una casa para estrenar alguien se ha de haber muerto eso es como como que aquí vivió otra persona yo lo que siento ahora es que tengo un chenna de cafecito con buñuelo doctor o sea que firme padre y padre contrarre déjeme ver el video incluso de la hipnosis y me encantó este curso gracias Aurelio gracias Domenico gracias a los que porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo de ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno despide invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple lo sencillo como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda tú te acuerdas digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona correcto en Madrid en Madrid y donde más Ecuador Ecuador Montreal y posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio Aurelio Mejía punto com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube Aurelio Mejía ponen canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio de internet o el canal de de YouTube que es Domenico Leone Domenico Leone hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!